Y compara un manojo de claveles con las flores de otras tierras tu edad, pero los de los claveles españoles pueden otras flores igualar para un alegre pasodoble con los mambos muri muri del tambor. Espera que tu todo sello y lo que vale lo español, cántame un paso doble español y al oírlo se borre mis penas. Cántame un paso doble español pa' que hierva la sangre en mi vela, si tuviera vida mía tu cante que me resuelva. Cántame un paso doble español. Y compara con las rosas de tu hora, los corales que se ocultan en el mar, tú verás como la rosa de tu labio, suena roja y más suave es que el coral. Y compara a tu pelo con la noche y a tus ojos con la luz del mismo sol, verás que el mundo entero lo que vale lo español, cántame un paso doble español y al oírlo se borre mis penas. Cántame un paso doble español pa' que hierva la sangre en mi vela, si tuviera vida mía tu cante que me resuelva. Cántame un paso doble español, cántame un paso doble español. Cántame un paso doble español. Cántame un paso doble español. Cántame un paso doble español.